El presidente del Congreso Nacional, senador de la Nación Silvio Velar, acompañó la visita guiada de jóvenes protagonistas de Campo Acebal, provenientes del mencionado distrito del Departamento de Presidente Ayes. La actividad se realizó en el marco del proyecto social de la Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, CIRT. Empezamos recién nuestro recorrido y estamos muy orgullosos, muy emocionados y con muchísimas ganas de aprender más. Impresionante, sinceramente, una experiencia única para mí. En este lugar que sería el Pueblo de Gilastimo, es mi primera vez acá dentro de este departamento. Pueblo de Gilastimo, es mi primera vez acá dentro de este departamento.